Paloma del barrio bajo, del barrio obrero Paloma del barrio bajo, carmín, paloma del barrio obrero Suspira el pregón del viento, ay carmín, suspira y se hace vuelo Las ropas de las tristezas, mujer Paloma del barrio dulce Se fueron hilando, lluvia y jazmín Con brotes de fuego y cruces Paloma del barrio bajo, carmín, paloma que no se cubre Tus manos de pluma y yuyo carbón Tus manos de miel morena Resumen en su simpleza Tanto amor Que abriga a mi luna negra Me abisma tu canto al mismo candor Nacido de las trincheras El beso que desconoce dolor Y avanza picando piedras Paloma del barrio bajo, mi amor Paloma del barrio bajo, mi amor Paloma que lleva guerras Y avanza picando piedras Y avanza picando piedras Y avanza picando piedras Puma y yuyo carbón Tus manos de miel morena Resumen en su simpleza Tanto amor Que abriga a mi luna negra Suscríbete al canal